¡Buenos días mis amores! ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí de nuevo un día más con estos pedos de mierda y estoy contenta porque hace 6 grados, o sea por fin vuelve a hacer fresquito ¡Buah! Es que de verdad he salido, he mirado el tiempo y ha sido como después he salido a la terraza y ha sido como ¡Aaah! ¡Frio! Y nada, me hace mucha ilusión porque ya tengo ganas de empezar a ponerme chaquetillas y todo eso y no pasar calor y nada, yo voy a desayunar ahora tengo aquí mi café todo té porque flipáis con el café después voy a ponerme quiero ponerme a leer un poco porque ayer os dije que iba a leer pero al final me tuve que poner a trabajar a hacer cosas y no pude y luego ya quiero ponerme en serio a hacer muchas cosas que tengo que hacer, quiero también criticar los deles y bueno, vale Hoy tenemos cenita con la señoreta Rebeca Terani con Cristian, vamos a ir a su casa a cenar así que, bueno, el resto del día vamos a estar tranqui y luego para cenar pues nos iremos para allá ¡Empezamos! Vale chicos, estoy alucinando me acabo de duchar, vale, con el pelo rosa por primera vez y no me ha dejado nada de color, de hecho me he puesto esta toalla blanca en el pelo para que para ver si dejaba y mirad no deja nada, nada, nada cuando yo me teñí el pelo la otra vez de rosa me lavaba el pelo y la espuma salía blanca y esta vez absolutamente nada, o sea, está el pelo igual estoy súper contenta, o sea eso significa que no pierde tanto color como la otra porque a mí el otro se me fue súper rápido así que nada, voy a secarme el pelo y a ver qué tal Bueno chicos, y vamos a la resolución del sorteo por Instagram de las fotos de Instagram, vale aquí tenemos todas las fotos han participado 977 publicaciones se podía participar cada persona las veces que quisiera y bueno, pues Oscar va a ser la mano inocente así que cuando él me diga yo voy a estar subiendo y bajando todo el rato y cuando él me diga voy a parar y de las que hay aquí pues él seleccionará una con los ojos cerraditos así que venga ¿Para yo te diga nada? Sí pero no tardes mucho, hijo Para Vale tenemos estas 9 de aquí 9 Ahora tú con los ojos cerrados venga, elige una pon el dedo aquí Es que me gusta el número 7 Bueno, pues venga el número 7 1, 2, 3 4, 5, 6 7 Club de fans Laura Llanes ha ganado el sorteo muchísimas felicidades ahora me pondré en contacto contigo y vamos a Twitter Vamos a Twitter venga, 3, 2, 1 tú eliges uno Para Victoria Mirón Vamos a ver me sigue y ha retuiteado así que es la ganadora del sorteo de Twitter ¡Bien! Felicidades Victoria Bueno, pues estos son los ganadores Muchas gracias a todos por haber participado y nada pues eso Ya se me ha secado el pelo y mirad que guay o sea, no me ha perdido nada de color estoy súper súper contenta y jo ahí me lo veis mejor ¡Ah! ¡Qué guay! Le encanta Voy a intentar hacerme lo menos en el pelo posible en plan de planchas y todo eso lo mínimo porque obviamente se estropea ¿Qué haces, Oscar? ¡Ah! Estirame Y nada No sé Estoy muy contenta con mi pelo Bueno chicos estamos Oscar y yo buscando el sitio para sacarme el pasaporte que no sé si os lo he dicho pero yo tenía cita para sacarme el pasaporte ¿Qué pasa? Hay un pequeño problema y es que no tengo fotos de carnet y no encuentro ningún sitio donde poder hacérmelas así que no sé qué va a pasar Hola os habla la Laura del futuro editando el vídeo me he dado cuenta de que no expliqué esto y es que al final no pude hacerme el pasaporte porque no tenía foto no conseguí hacerme una foto y lo que hicimos fue ir un ratito a casa de Alvaro Cruz porque resultó estar enfrente de donde iba a hacerme las fotos donde supuestamente me iban a hacer las fotos y después ya pasó esto ¡Mua! Chicos, aunque parezca mentira de hecho yo aún no me lo creo he conseguido por ahí la bolsa de compras hemos entrado para ver cosas para mí y al final el que se ha comprado es él o sea, se ha comprado unos pitillos que le quedan súper súper bien de hecho nunca había visto antes a Óscar con Pití ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Hola! ahora vamos a a snack y eso y no sé a dónde más tenemos que hacer tiempo hasta las ocho y media que hemos quedado con Redé a cenar ¿a dónde quieres ir, Óscar? no sé no sé, no queda aquí ¡Ah, por Funko! aquí está todo esto es Madrid ¿a comprar o no? vale, y justo cuando dejo de grabar nos encontramos a Keunam o sea, me encanta Madrid por estas cosas es genial Apple Store ¿has estado alguna vez aquí, Óscar? dos ¿en serio? sí, contigo ahora maldigo el momento en el que hemos entrado aquí porque ahora Óscar se ha enganchado aquí con el iPad y nos lo suelta y llevamos literalmente como media hora Óscar me estás notando hola, mira ¿cuántos soy? de verdad seriously bueno, hemos estado haciendo un poquito de tiempo en una plaza y de repente se ha llenado de skaters ahí súper mega profesionales a hacer piruetas y a hacer cosas y se ha empezado a llenar de repente de chiquillos y nos hemos ido porque ha sido como no pintamos nada aquí o sea me he sentido mayor ¿tú no? para algún o sea, no sé me he sentido como mayor como que no pintaba nada ahí pues sí, había de nuestra de nuestra de nuestra de la niquelis ah, bueno los que estaban saltando ya, pero los chiquillos que han empezado a venir eran de a lo mejor 16 años o una cosa así y me he sentido mayor en plan bueno, no pinto nada aquí vámonos bueno, chicos como vamos cada uno vamos a llevar que es esta casa de Rebeca están para hacer una cena así y tal y cuando vas a una casa lo normal es llevar un vinito pues vamos a llevar un vinito un tempranillo este nos hicimos tempranillo un tardecillo chicos, estamos en casa de Rebe ahí está Cristian que hemos hecho aquí una cenita de parejitas donde está Oscar y bueno, ya hemos cenado estas son las sobras y han traído vino hemos traído vino o sea, ahora nos vamos a tomar unos vasitos de vino copas no porque no hay copas no porque todavía no tenemos tiempo, chicas vamos a ponernos tibios y estamos viendo gran hermano por eso necesitamos el vino ¿no? hacemos un me huele a tinto hombre, es que es un vino tinto un rioja venga venga bueno chicos nos vamos a ir ya de casa de Rebeca que es tardecillo y es un martes en realidad ¿me van a despedir el vlog, chicos? no, no ¿lo van a despedir? ¿lo van a despedir? no creo y nada vamos ya para casa que aún nos queda un caminito y bueno pues eso aquí la tenía otro día cuando anunciamos lo importante que vamos a hacer próximamente hype, 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 hype o dejamos seguimos con el hype ¿no? como tú quieras yo creo que seguimos con el hype seguimos con el hype otra vez os hablar a Laura del futuro para deciros que no despedí el vlog uuuh en la vida en fin que mira que Rebeca lo dijo lo va a despedir y yo no, no, no lo despedido y yo iba a la casa sí, un cojón en fin los quiero muchísimo que nos vemos mañana en el próximo vídeo un besito muy muy fuerte y hasta mañana muah